Muchísimas gracias por todo, por la presentación, por la invitación a compartir, como habéis dicho, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y con ese objetivo de sumar y de hacer entre todos. Sé que he traído una presentación muy larga, pero voy a intentar ir rápido y como imagino que puede haber preguntas o momentos de comentarios, pues podemos avanzar. Antes de dar paso a la presentación, lo que quiero compartir con todos vosotros y vosotras es una trayectoria que en el propio museo ha ido sumando distintos equipos. Es decir, yo llevo más o menos cerca de cuatro años en el Museo del Prado. Como decía María del Mar, mi experiencia viene del Museo Thyssen y de años de trabajo, pero me incorporo a una institución que también tenía ya una trayectoria y había ya un recorrido en este ámbito de la accesibilidad o del museo social también. Y sobre esa base, me parece importante también insistir en la importancia de construir partiendo de lo ya existente. Bueno, en el museo vais a ver así como citas salpicadas por la presentación, que yo creo que también nos van moviendo un poco la mente, porque estamos hablando de diversidad, de accesibilidad, de museo social. Para mí es importante hablar de la idea de museo situado. Como decían en la presentación, hoy es el foco museos, mañana hablaréis de artes escénicas y creo que es muy importante partir del contexto propio, del contexto específico de cada una de las instituciones en las que nosotros estamos. Mi presentación tiene un título que es ¿qué es la accesibilidad universal? Por donde empiezo. Había como una serie de preguntas. En lugar de definir qué es la accesibilidad universal que yo creo que todos los que estamos compartiendo hoy compartiendo esta jornada partimos ya de un conocimiento de hacia dónde debemos ir, lo que quería hacer es explicarlo mediante las propuestas y los proyectos. La idea de un museo situado me parece que es muy importante. Es un concepto que utilizamos, como veis en esta frase, en el sector cultural y que tiene que ver con ese giro, con ese cambio en cuanto a la idea de museo, de ese museo receptor de visitantes o ese museo que programa para distintos públicos y abrirlo a ese museo que se mueve más allá de sus muros y que empieza a abrir esos muros, a ser mucho más permeable y a dejar que lo que está dentro y lo que está fuera empiece a compartir los proyectos de otra manera. Es una idea que realmente la aplicamos, es una metodología que aplicamos a todos los públicos, no solamente los programas que hoy os voy a presentar sobre accesibilidad o museo social, sino con todo. Este fragmento pertenece al proyecto Deslizar, que es un proyecto para escuela. Y realmente eso es lo que pensamos, que con todos nuestros públicos tenemos que hacer ese ejercicio de diálogo para nutrirnos los unos de los otros y para trabajar en un contexto de cocreación y que realmente el museo empiece a generar vínculos con la persona, con los distintos colectivos y se convierta en un espacio propio y en un espacio de normalización. Porque sí que creemos que los museos contribuyen a eso, a ser espacios de normalización, espacios en los que las etiquetas se quedan fuera, se quedan en la puerta y cuando estamos en el espacio de museo haciendo un proyecto, una actividad o cualquier propuesta, somos personas en una actividad o en un proyecto. Creo que eso es muy importante y el museo creo que es un espacio que nos permite trabajar desde ese lugar. Poco a poco hemos ido organizando los programas y vais a ver ahora mismo cómo estamos. Hemos cambiado la denominación que teníamos del Prado para Todos, porque en sí la denominación del Prado para Todos considerábamos que no era todo lo inclusiva que nosotros queríamos que fuera. Estamos en ese, como os decía, estamos en el camino. Ahora os presento cómo tenemos el mapa de este programa, pero quizá el año que viene cambiemos las denominaciones. Es algo que está constantemente, es algo orgánico y algo que está constantemente en cambio. Ahora mismo hablamos de comunidad en el Museo del Prado. Nos referimos a comunidad como ese ámbito de público en el que ahora mismo hablamos de Prado Inclusivo, Prado Social y Prado Sensorial. Esta es una denominación que acabamos de incorporar porque responde también a proyectos que están ahora mismo en marcha. Ahí tenéis un poco la organización. Yo sé que todos hablamos de accesibilidad universal y tenemos ese ideal de una persona que llegue al museo y de manera autónoma y libre pueda acceder al museo. Y hablamos muchas veces de no generar como lugares estancos. Cuando os presento esta organización es porque realmente en el departamento necesitamos organizar de alguna manera los programas y las actividades, aunque nuestro objetivo pueda ser esa inclusión o generar programas de accesibilidad universal. Pero yo creo que estamos todos todavía en el camino y nos quedan cosas por hacer. Bueno, voy muy rápido porque ahora voy a entrar en cada uno de los programas. Y bueno, veis, Prado Inclusivo está más centrado en una serie de actividades que ahora vamos a ir detallando. Ahí tenéis los títulos y ahora entramos un poquito en los contenidos. Estaría más centrada en los colectivos con necesidades especiales, tanto discapacidad física como discapacidad intelectual. Ahora vais a ver un poco los públicos con los que estamos trabajando. Dentro de Prado Social quizá sería el foco o los públicos vulnerables o público o colectivos en riesgo de exclusión social. Y Prado Sensorial es un lugar, como os decía, que estamos ahora empezando a dar forma en el que vamos incorporando más bien proyectos y recursos que tienen que ver con la discapacidad visual o auditiva. Es un poco ahora mismo el foco. Bueno, dentro de comunidad aquí tenéis esa organización de la que os hablaba. No tanto separación porque hay veces que tenemos, bueno, pues que se cruzan los programas y tenemos públicos de un lugar y de otro. Pero sí que necesitamos esta organización. Dentro de la diversidad trabajamos con diversidad funcional, intelectual o psíquica, TEA, personas ciegas o con baja visión, personas sordas o con hipoacusia, daño cerebral adquirido y personas con discapacidad física. En el ámbito social ahora mismo trabajamos con personas mayores, con o sin deterioro cognitivo, personas migrantes o refugiadas, salud mental y hospitales, personas privadas de libertad, colectivos en situación de vulnerabilidad social, personas del ámbito rural y diversidad de género. Entonces veis que el colectivo de lo social incorpora otra serie de públicos también y como a veces unos van de uno de estos bloques al otro. Bueno, hay otra de las ideas que quería compartir también con todos vosotros y vosotras, no solamente tiene que ver con el contexto del museo, con sus peculiaridades. Entonces, obviamente, el Prado está físicamente en un entorno, hay un contexto, o sea, que cada uno tenemos que pensar en nuestro contexto y en la proximidad, en lo que tenemos cerca, en cómo nos relacionamos con ese contexto. Pero refiriéndonos también a los contenidos, cómo contamos nuestros museos, desde dónde los contamos. El Museo del Prado lo podemos contar desde muchos lugares. Se puede contar desde la historia del arte, se puede contar hablando de los grandes maestros, pero, y maestras, alguna pintora también importante que tenemos en las colecciones. Y esto me lleva a pensar en el cambio en las narrativas, en cómo también tenemos que adaptar o empezar a transformar cómo contamos nuestras instituciones incorporando otras ideas. Aquí habéis visto la cuestión de género, por ejemplo, la diversidad de género. Es uno de los elementos que hemos incorporado, pero hay otros que vais a ver a lo largo de… sobre todo en el ámbito de lo social. Bueno, los principios más o menos que rigen o los objetivos que nos planteamos en este gran programa que es Comunidad o en este gran bloque de contenido, tienen que ver con la participación de la ciudadanía también. En la presentación se hablaba de la importancia no solamente de trabajar con estos públicos, sino de hacerles partícipes. El aprendizaje surge o se da en las dos direcciones. Y nosotros estamos permanentemente aprendiendo, que veis que está también ahí como uno de los elementos, el aprendizaje mutuo. El trabajo con el museo nos permite generar esos vínculos, porque creo que el museo es un lugar extraordinario a la hora de trabajar desde los afectos también, no solamente desde el ámbito de lo intelectual, de acercarnos a la obra de arte desde el conocimiento, sino también desde lo afectivo, desde lo que nuestras biografías y nuestras vivencias nos hacen ver en la obra de arte. Y para eso no es necesario partir de unos conocimientos académicos determinados. Creo que eso también me parece que es muy importante. incorporar la pedagogía de los cuidados, y más en los tiempos que vivimos. Creo que no podemos trabajar si no es ese el objetivo prioritario para todos los públicos con los que trabajamos. Y también internamente, porque muchas veces hablamos de la pedagogía de los cuidados hacia afuera, practiquémosla también hacia adentro, hacia nuestros equipos y hacia las personas que nos acompañan en estos proyectos. Creo que a veces descuidamos también esa parte y me parece que es fundamental. Trabajamos en la idea de la accesibilidad y de la inclusión con ese foco en la accesibilidad universal, pero bueno, como os decía, estamos en el camino. Bueno, diversidad e igualdad, ideas que seguramente en todos vuestros proyectos, en toda vuestra práctica profesional están incorporadas, el respeto, la tolerancia, la normalidad. Y la idea de colaboración y diálogo, la idea de establecer redes que en el fondo aquí, o en estas dos jornadas lo vais a ver, ¿no? Esas redes de conocimiento o de relación profesional que se van estableciendo entre todos. Nosotros y que nos llevan a esa siguiente línea en la que hablamos del intercambio y del aprendizaje mutuo. Vais a ver cómo también se han dado colaboraciones entre algunos de los agentes y representantes de otras instituciones que estamos por aquí. Para nosotros es muy importante también la idea de proceso, de trabajar no en la actividad puntual, has venido al museo y ahí queda, has hecho una visita y ya está, sino trabajar en los procesos, insistir en la importancia de los procesos a medio y largo plazo, porque realmente ahí es donde vamos a ver el… Bueno, pues no sé si la palabra es el calado, pero bueno, sí, lo que trasciende finalmente de nuestra acción educativa con estos públicos. Pero de la misma manera, como os decía, que hacemos con la escuela, con los profes o con las familias, en todos los… o con todos los públicos, pensamos que hay que… o sea, tenemos que ofrecer actividades puntuales, pero creo que el foco sigue siendo trabajar en los procesos a medio y largo plazo. Y bueno, las ideas de equidad y de sostenibilidad. Veis que muchas de estas ideas, aquí tenéis un… bueno, pues como un mapa así conceptual más general de cómo está organizado el programa, son ideas que tienen que ver también con un foco que seguro que cada uno de vosotros y de vosotras tenéis, que son los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, es que lo tenemos ahí, están dibujados y ahí tenemos todo. Tenemos el género, la diversidad, la accesibilidad, está todo ahí. El derecho a la educación, todo en nuestra Constitución, en los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, yo creo que todos los que trabajamos en instituciones, todos y todas los que trabajamos en instituciones públicas, sabemos que tenemos esa responsabilidad y esa obligación con la sociedad, ¿no?, de devolver y de trabajar para ellos. Bueno, ahí tenéis un poco el esquema de este programa de comunidad, las tres divisiones en las que trabajamos, Prado Social, Inclusivo y Sensorial, cómo todo está en comunicación y de esos tres programas, pues se derivan recursos, actividades o proyectos. Y en los laterales veis conceptos que están sacados de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, esa es un poco la idea. Y veis también, en cuanto a públicos, pues la idea de vulnerabilidad social, diversidad funcional e inclusión. Bueno, nuevos focos o ideas en las que estamos trabajando, pues fortalecer las redes de colaboración con nuestro entorno. Esto yo creo que es como un decálogo al que vamos sumando cosas. Trabajar de la accesibilidad a la inclusión, la idea de ir incorporando nuevos públicos, tanto del ámbito social como del ámbito de la accesibilidad sensorial en el que estamos ahora. Trabajar esa idea de nuevas narrativas o miradas en cuanto a nuestros contenidos, que ahí os invito también a todos y a todas a que desde vuestras instituciones abordéis, si no lo habéis hecho, esas otras miradas a nuestros contenidos y a nuestras colecciones. Y ahora mismo estamos en un modelo de participación flexible, como veis ahí, en el que alternamos lo digital y lo presencial. Hablaba con Óscar hace dos minutos y realmente en estos meses de confinamiento, incluso en los meses en los que el museo estuvo cerrado, de marzo a junio, el público con el que seguimos trabajando fue precisamente los colectivos sociales y con necesidades especiales. Quizá también porque yo creo que era muy necesario para ellos mantener ese vínculo con la sociedad o con un entorno, no sé, yo creo que a todos, ¿no? La cultura, la música, el arte nos ha ayudado muchísimo a pasar estos meses tan duros. Y realmente es un público que le hemos tenido ahí todo el año. O sea, los coles sabéis que ha sido más difícil, familias también, pero nuestros colectivos de Prado Social y Prado Inclusivo han estado todo el tiempo acompañándonos y nosotros a ellos. Ahí sí que ha sido un acompañamiento mutuo. Bueno, sé que voy rápido, pero hay muchas cosas. Bueno, dentro de Prado Inclusivo, bueno, creo que hay frases que, como veis, que van salpicando la presentación que me parece que nos tenemos que, no sé si tatuar, pero grabar, ¿no? No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes y hablar precisamente de todo lo que nos aporta y nos hace ser como somos la diversidad en todos los sentidos. Bueno, los focos de Prado Inclusivo son los que tenéis ahí detallados. Son actividades, vais a ver ahora también la diferencia entre actividades, proyectos, estos proyectos que os hablo de medio o largo plazo. Se trata de actividades más o menos en las que ofrecemos o trabajamos en dos sesiones con estos colectivos. Son máximo de 15 participantes. Ahora, realmente, ahora estamos trabajando con grupos mucho más reducidos, a veces de 8 o 10 personas. A petición de muchas de estas instituciones y lo que tenemos es una coordinación previa siempre con los y las profesionales. Es fundamental. O sea, para nosotros son el elemento fundamental también para conocer los colectivos con los que vamos a trabajar, porque estos profesionales son, bueno, quienes conocen esas biografías, esas trayectorias de vida de las personas que van a venir dentro de estos grupos y nos ayudará mucho para poder planificar adecuadamente las actividades. Entonces, yo creo que ese es uno de los elementos que desde mi punto de vista también tenéis o debemos tener siempre en cuenta, y es el trabajo directo con los profesionales. Diseñar con muchísima flexibilidad, más en estos tiempos, porque ahora mismo tenemos grupos que pueden venir al museo y estamos haciendo sesiones en los centros y sesiones en el museo, pero algún colectivo mantiene todavía el trabajo desde lo digital y así lo hacemos, según ellos nos van solicitando. Bueno, trabajamos, bueno, por un lado quería agradecer que, bueno, todo este trabajo, como podéis imaginar, no lo hago yo, ni mucho menos. Hay mucha gente detrás de todas estas actividades y de estos proyectos. Entonces, bueno, pues agradecer, por ejemplo, a las educadoras que tienen perfiles también especializados para trabajar con nuestros colectivos y Santiago González de Ambrosio, que es la persona responsable de los programas, ¿no? Entonces, de manera compartida vamos diseñando y vamos dando forma a lo que estáis viendo. Obviamente hay mucha gente trabajando para que esto funcione. Bueno, metodologías dialogadas, participativas y, como veis, buscamos en la medida de lo posible generar recorridos accesibles, sin olvidar que estamos en un museo que tiene 200 años, entonces hay una arquitectura, hay una serie de, bueno, pues de condicionantes que tenemos que ver de qué manera se van salvando. Entonces, todavía tenemos alguna tarea pendiente, incluso en accesibilidad física. Digamos que el museo es accesible, pero bueno, todavía podemos mejorar, que eso yo creo que es lo fantástico de decir, todavía podemos mejorar y hacer mejor las cosas, ¿no? Tenemos todavía ahí una meta. Y, bueno, pues ahí habéis visto un poco de esta información. Voy a pasar rápido por cada uno de los recorridos. Como la presentación la tenéis y queda grabado, pues igual también la podéis compartir para que tengáis el detalle de cada uno de los proyectos. Yo voy a ir como a titulares para que me dé tiempo a contaros todo. En el caso de personas mayores, como os decía, con o sin deterioro, pues tenemos personas mayores, pero también tenemos Alzheimer. Importante en este colectivo incorporar a las familias. Muchas veces también nos olvidamos de esas personas que cuidan de y que necesitan tanto estas actividades y estos proyectos como los colectivos a los que nos dirigimos. Entonces, creo que en este caso es muy importante, si trabajáis con Alzheimer, con personas mayores, incorporar, por ejemplo, cuando es pertinente a las familias. Te quiero en pintura nos lleva a abordar la colección desde la memoria emocional. Bueno, yo creo que no se nos escapa a ninguno lo que la música, los olores o las sensaciones nos pueden evocar. En este caso es la música uno de los elementos que se utiliza como evocador de memoria y de recuerdos. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que hacemos es desarrollar la visita en el museo. Veis que el grupo lleva unos equipos de audio y a partir de ahí la educadora, con una tablet, pues les va poniendo en relación piezas musicales con las obras de la colección. Para que esas músicas o esas canciones, esos temas, les evoquen y les trasladan. Y os diré que de repente ver la sonrisa en el rostro de alguna persona con Alzheimer, yo creo que es de esos días que dices, bueno, pues ya, ¿no? O sea, con esta sonrisa me doy más que por satisfecha con lo que hemos hecho. Bueno, vais a ver en todas estas imágenes que tenemos un socio colaborador, que es Samsung. Samsung nos permite, por un lado, el uso de la tecnología, tener tablet y poder hacer todo este trabajo desde lo digital con los colectivos, ¿no? Poder incluso llevar alguno de estos soportes a los centros y poder trabajar de una manera mucho más ágil. Pero también decir que para Samsung no es solamente la aportación de la tecnología, sino que para ellos es fundamental esa idea de que la tecnología pueda hacer accesible el museo, no solamente per se. Que creo que eso también es importante, ¿no? Lo que significa o lo que es la tecnología para cada uno de nosotros. La tecnología es un recurso, es una herramienta y nos debe servir para facilitar y para hacer mucho más accesible el museo. Bueno, sigo, vais a ir viendo imágenes. Sui generis es otra de las actividades que tenemos en marcha. Veréis cuando yo llegue para que veáis un poco también los cambios que vamos haciendo. En este caso, te quiero en pintura, se dirigía solamente a Alzheimer. Entonces, dijimos, bueno, pues quizá es algo que podemos ofrecer también a personas mayores sin deterioro cognitivo. En el caso de sui generis, pues diversidad funcional, intelectual y psíquica, ¿no? Es como que vamos incorporando colectivos. Aquí, el trabajo que hacemos, como que igual os suena un poco extraño, que tiene que ver con arte, publicidad y estereotipos, nos parece muy importante también el abordar temas que tienen que ver con, bueno, pues con el empoderamiento también de estos colectivos y con trabajar cuáles son esos estereotipos de género, que seamos conscientes, porque muchas veces sabéis que también se dan situaciones de, bueno, pues quizá de bullying, de abuso, de lo que queramos o lo que ya sabemos. Entonces, trabajar también desde ese lugar que permita a las personas localizar también esas situaciones, ¿no? Y el arte, la pintura, nos permite también trabajar, porque lo que hacemos también es quizá no personalizar tanto cuando estamos hablando de temas que pueden ser en un momento dado delicados, sino que estamos hablando de una obra de arte o estamos hablando de, como veis aquí, de publicidad, de un anuncio y lo ponemos en relación y nos sirve para abordar todos estos temas, ¿no? Bueno, aquí tenéis también ejemplos de obras que se ven en la visita y acciones o dinámicas de talleres. Los sabores del Prado se empezó haciendo con TEA, con autismo, y hemos incorporado colectivos migrantes. En esta actividad, en este taller que trabajamos a partir, como veis, de elementos cotidianos, alimentos, utensilios, son lugares muy sencillos también para trabajar con un colectivo de migrantes y buscar también esa evocación, en este caso, de lo propio, de lo que ellos pueden aportar, ¿no?, de la riqueza, de la multiculturalidad también en nuestra sociedad. Como veis, ahí trabajamos a través de talleres de colás o de fotografía y, bueno, pues ahí vamos un poco abordando estos temas. Veis el ejemplo de los pictos que hemos trabajado para autismo, pero claro, con un colectivo de migrantes cuyo nivel de lengua es muy bajo o a veces ni siquiera existe porque acaban de llegar a, hablo de Madrid porque es el lugar en el que estamos, pero un colectivo que acaba de llegar, ese uso de pictogramas nos ayuda también a comunicarnos. Con esto también os quiero trasladar esa idea de cómo un recurso que, en principio, hemos pensado para autismo, nos sirve para otros colectivos, para, en este caso, migrantes, o, ¿por qué no?, nos puede servir si estamos haciendo una actividad con infantil también, ¿no? Entonces, creo que es una manera de reaprovechar y de aprender porque también cada uno de estos públicos nos va a ayudar a aprender también el uso de esos recursos, ¿no?, seguramente que nos van a aportar. Bueno, pues ahí veis también un poco la propuesta de Colás y, bueno, pues trabajamos desde los cartones para tapices de Goya, como estáis viendo ahí, a toda una serie de, pues, de bodegones. Y ahí muchas veces es donde estos colectivos también se ven reflejados, ¿no?, es donde reconocen elementos y ellos pueden hablar también de sus tradiciones y, bueno, pues aportarnos ese conocimiento. Invencibles en el Prado, diseñado para daño cerebral adquirido, lo ampliamos también a algunos colectivos en situación de vulnerabilidad. Invencibles en el Prado, luego cuando lleguemos a la parte de contenidos online, veréis que es quizá uno de este y sui generis dos de los recorridos que durante la pandemia adaptamos a formato digital para seguir trabajando con estos públicos. Bueno, Invencibles también nos habla de la resiliencia, por eso fue muy adecuado para esos meses en los que todos estábamos oyendo esa palabra y viviendo cada uno de nosotros, ¿no?, lo que era, o lo que es la resiliencia, creo que ahí seguimos todos. La capacidad de sobreponerse a situaciones complicadas, ¿no?, y entonces, bueno, pues hablamos, pensad siempre que todos estos conceptos o estas ideas las visualizamos o las trasladamos a las obras de arte, ¿no? Entonces, también podemos hablar de artistas que han superado determinadas situaciones, los artistas también han migrado, o sea, de qué manera también podemos incorporar todas esas ideas a nuestros recorridos. Los artistas han migrado, los artistas se han contaminado, en el buen sentido de la palabra, de otras maneras de hacer y de otros artistas, ¿no? Entonces, también hablar de la diversidad en ese lugar o en ese ámbito en el que estamos. Bueno, sé que voy muy rápido, disculpadme, pero es que me gustaría que vierais como todo el conjunto. Centros hospitalarios es otro de los lugares también a los que vamos, en este caso, a las aulas hospitalarias. Salimos del museo, como veis, es esa idea de museo situado, del museo tiene que ir a ese lugar en el que sea necesario. Aquí el proyecto es con versos a color y cuadros sensacionales. Es un trabajo quizá más puntual porque encierra bastantes complejidades el trabajo con aulas hospitalarias, pero bueno, es otro de los lugares, como os digo, a los que solemos ir. Sobre todo trabajamos con niños, niños, adolescentes, es un poco el ámbito en el que solemos trabajar. Y, como os decía, desde el confinamiento empezamos un poco a… Bueno, empezamos, es que vimos que era necesario, como institución pública que somos, atender, seguir atendiendo a la sociedad. Y, rápidamente, pues hicimos como esa conversión de parte de nuestros contenidos a formato digital y empezamos a hacer las sesiones, como veis, pues, como podíamos, o por videollamada de WhatsApp. O sea, creo que todos hemos hecho la misma curva de aprendizaje y buscar todo lo que estaba a nuestro alcance para trabajar. Reuniones por Zoom con los profesionales presentando el programa y sesiones por Zoom también de trabajo. Hemos recurrido a algunos, bueno, a recursos digitales como Geniali, por ejemplo, que es, bueno, pues una aplicación de muy, o sea, de un uso muy sencillo que nos permitía volcar ahí contenidos. Todo lo que os estoy contando está en la web, o sea, que luego podéis ir también localizando recursos y tanto de este programa como de escuela o de lo que queráis. Bueno, hasta aquí sería este ámbito más vinculado a la accesibilidad. El Prado para todos online, veis que se ha quedado ahí lo del Prado para todos, aunque ahora hablamos de Prado inclusivo, pero bueno, podría ser el programa. Lo mantenemos porque hemos visto que todavía sigue siendo necesario en algunas asociaciones o colectivos. Realmente, en el momento que pueden lo que quieren es venir al museo, porque también es la necesidad, ¿no?, de salir de su entorno y de realizar la actividad en el museo. Pero sí que es cierto que algunas sesiones o se pueden hacer online. ¿Qué es lo que hemos podido o qué es lo que hemos conseguido también con este trabajo desde lo digital? Pues llegar a centros que no están en Madrid. Y para nosotros eso es muy importante, porque aunque el museo está en Madrid, el museo es de todos y para todos. Entonces, en este caso, el poder trabajar en el ámbito digital ha hecho que podamos trabajar con colectivos de Segovia, de Ávila o de cualquier otro lugar y que se hayan podido asomar al museo y trabajar con nosotros. De hecho, hemos tenido hasta algún grupo de Latinoamérica, que es como, bueno, pues impensable, ¿no?, un grupo que probablemente nunca podrá venir al museo, pero ¿por qué no podemos trabajar en la distancia con ellos? Entonces, yo creo que eso es otro de esos, bueno, pues de esas cosas que hemos ganado en estos últimos meses. No sé cómo voy de tiempo. Cinco minutos. Regular. ¡Buf! Cinco minutos. Siete. Vale, vale. Siete, entonces. Bueno, voy rápido, porque quedaría Prado Social y Prado Sensorial. Bueno, lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Yo creo que cualquier frase de Galeano es como para, también para marcarla. Bueno, Prado Social, pues quizá que es donde estamos trabajando más esa metodología que os mencionaba de procesos de media-larga duración. Igual, el trabajo con entidades sociales y sí que se han convertido en espacios, hablamos de laboratorios, de espacios de reflexión y de cocreación, espacios de aprendizaje compartido. Siempre los objetivos y las decisiones son consensuadas. Trabajamos igualmente a partir del diálogo y de la participación, pero, bueno, yo creo que nos está ayudando también a construir estas nuevas narrativas o estos nuevos relatos en el museo. En estos proyectos hemos incorporado también la creación contemporánea, la colaboración con artistas. El Museo del Prado, sabéis que, bueno, pues siempre ha sido también un espacio de escuela, de aprendizaje para los artistas. Y nos parecía que era importante incorporar la creación contemporánea. O sea, en un lugar en el que estamos siempre trabajando con el pasado, qué ocurre con la creación contemporánea y de qué manera la mirada de estos artistas contemporáneos nos acerca también al arte del pasado y viceversa. Es como establecer ese nexo también y hacer que haya continuidad, que ese Museo del Prado como un lugar de enseñanza no termine. No tiene por qué terminar con la pintura del siglo XIX, sino que es un lugar que debe seguir siendo espacio de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, todos los recursos que vamos generando intentamos recogerlos en publicaciones. De momento no hay ninguna porque estamos inmersos en esos procesos, pero yo confío en que a final de este año empecéis a ver ya esas publicaciones en las que queremos recoger los proyectos y compartirlos. Bueno, voy rápido. Formando mediadores es un proyecto que hacemos en colaboración con Fundación Esfera y que lleva funcionando, como veis aquí, desde 2013. Es un proyecto de muy largo recorrido. En este caso trabajamos para que este colectivo con discapacidad intelectual, o veis ahí, diversidad funcional intelectual, adquieran unas habilidades, es como trabajar para capacitarles en una serie de habilidades o de herramientas para ejercer una determinada práctica laboral y quizá abrir otros campos, otros ámbitos a este colectivo. Me consta que muchos y muchas de vosotras estáis en este camino, o sea, que no es algo novedoso probablemente para vosotros, pero bueno, creo que es uno de los lugares en los que tenemos que trabajar. Bueno, formando a mediadores es, como os digo, un proyecto a lo largo de todo el curso escolar, porque igual nos regimos por curso escolar, y ellos y ellas lo que hacen es apoyarnos también en las visitas que hacemos con otros colectivos. Veis ahí un poco cuáles empiezan a ser sus funciones, pues el dar las entradas, recoger las entradas, los equipos de audio guiado, dar una información básica sobre el museo al grupo que va a hacer la actividad. Bueno, pues esas son un poco las actividades o las herramientas en las que vamos trabajando con estos colectivos. Y como habéis visto, pues llevamos ya muchos años trabajando con ellos. Tienen su tarjeta que les identifica como mediadores del Museo del Prado. Y bueno, yo creo que es uno de esos lugares que todavía, como os decía, tiene desarrollo. Aquí veis algunas de las sesiones de trabajo también. Y bueno, pues como ellos también y ellas son parte de las actividades en sala, de las visitas. Bueno, y Landeras es un proyecto que hicimos con el CEPA Clara Campoamor. El CEPA es un, no sé si se llaman igual aquí, es un centro de educación de adultos. Y el centro penitenciario de Alcalá Meco. Era un colectivo, un grupo de mujeres del centro penitenciario y trabajamos también con un artista, con María Jimeno. Bueno, aquí, bueno, no sé, la silandera se ha convertido como en, casi era un sueño. Pero bueno, se ha tenido que parar en los meses de pandemia porque ni las mujeres podían salir del centro penitenciario ni nosotros podíamos entrar. Y la idea es retomarlo ahora en 2022. Bueno, a lo largo de varias sesiones, tenéis aquí un poco el esquema, entre noviembre y junio, íbamos haciendo una sesión al mes, casi todas tuvieron lugar en el centro penitenciario, pero tres de ellas tuvieron lugar en el museo. Y elegimos la obra de Velázquez, porque bueno, ¿por dónde íbamos a empezar? Pues por Velázquez, que es como el artista mejor representado en el museo. Pero el tema del hilado nos llevaba a poder trabajar con el textil y abordarlo desde otro lugar. Si la costura o las labores de costura han estado centradas en el ámbito doméstico, era como una tarea asociada a la mujer. Cuando hablábamos con ellas, alguna de ellas nos decía, es que yo odio coser. Y entonces era, bueno, pues vamos a abordar el bordado o el textil, pero desde otro lugar. Desde un lugar que nos lleve a la creación y nos lleve también a generar espacios, espacios de diálogo. Yo creo que la costura o probablemente el hacer ganchillo o el tejer en nuestras abuelas o en otras generaciones eran los espacios de libertad, eran los espacios de libertad, los espacios de diálogo y espacios de compartir y de transmitir, de continuar determinadas tradiciones. Bueno, para ello contamos, como os decía, con María Jimeno, que es una artista que trabaja también con el bordado como técnica y, bueno, hicimos talleres también como este que veis aquí, con otra artista, con Paula Noya. Y ese era más de, bueno, pues de caracterización y de fotografía. El cierre del taller fue una especie de performance que a mí me pareció realmente algo excepcional y lo hicimos, como veis, delante de las hilanderas de Velázquez. Entonces, estar en esa sala, en un lugar tan emblemático del museo, con nuestras mujeres, con la tela extendida y todas bordando, realmente fue como una acción performática, bueno, fue un cierre perfecto. De este programa, aparte de este resumen que os he hecho, cosas que me parece que cuando las ves dices, bueno, pues ya mereció la pena lo que hice, todo ha merecido la pena, desde luego todo el proceso, pero para mí fue excepcional el día que había una actividad en el auditorio del Museo del Prado y me encontré con una de las mujeres y de repente era como que no la ubicaba y me dice, soy... no me acuerdo del nombre o da igual el nombre y era ese momento en el que ella decide ir y participar en una actividad en el Museo del Prado al margen de las etiquetas, al margen de todo. Ella ha entendido o creo que hemos contribuido a que esa persona sienta que el museo también la necesita y que ella es parte del museo y yo creo que al final esas cosas son las que estos programas y estas actividades van calando en nuestro público. Tú eres importante, o sea, todos somos importantes para el museo, no es el museo es importante para nosotros, no, las personas somos importantes para las instituciones. Entonces también conseguir que de manera autónoma puedan acceder o puedan ir voluntariamente a las actividades creo que es algo realmente satisfactorio. Por esta voy rápido, esta es una actividad dentro, os decía, también dentro de lo social, dirigida a estudiantes de bachillerato y en ella abordamos la educación afectivo-sexual, que es, bueno, creo que es un lugar muy, muy importante para trabajar y cada vez más, cada vez más. Creo que es un lugar que tenemos que abordar y que tenemos que ir poniendo unas bases sólidas para que nuestra sociedad y nuestros jóvenes sean cada vez mejor también en este contenido, digamos, o en estos aprendizajes. Es un proyecto en colaboración, como veis, con Madrid Salud, con el Centro Joven, con el Museo Thyssen y con dos institutos, Lope de Vega y San Isidro. Este año hicimos la presentación de los trabajos que estos chavales y chicos y chicas de bachillerato artístico hicieron. Del Valle al Prado es un proyecto con mujeres en ámbito rural. Es un colectivo de la mancomunidad del Valle del Jerte, con ellas llevamos trabajando desde el año 19, como veis ahí, y ellas trabajan también para visibilizar el trabajo de la mujer, un trabajo muy invisibilizado en el campo y cómo se han representado a estas mujeres a lo largo de la historia del arte, muchas veces ausentes. Entonces, ahí está también nuestro trabajo de investigación para ver dónde van apareciendo. Acabamos de iniciar este proyecto, Ángulos Cardinales. Está relacionado con una exposición que hay ahora mismo en el museo que se titula Tornaviaje, que es arte latinoamericano en España. Con este proyecto, o este proyecto, lo estamos haciendo con dos colectivos de mujeres latinoamericanas en Madrid. Red Latina, bueno, Red Latina tiene por toda España, tiene sedes, y Mexicanas en Madrid. Amalgama es otra de los colectivos. Esto tiene que ver con ideas que os he ido, creo, dejando ver, y es la importancia de incorporar al otro a nuestros proyectos y a nuestro trabajo. Me explico, estamos hablando de arte latinoamericano en el Museo del Prado, de esos viajes de ida y vuelta. Siempre hablamos de cuáles han sido las influencias del arte europeo, del arte occidental en el arte latinoamericano, pero hay un viaje de vuelta y hay muchas influencias iconográficas, técnicas, etc., de Latinoamérica o de lo que eran los reinos novohispanos, entonces, México, Perú, aquí. Pero eso muchas veces no lo hablamos, son cosas que se odian. Podríamos lanzar el programa nosotros y ser otra vez nosotros quienes contamos cómo es o quienes hablamos de la iconografía, pero creo que no. O sea, que el proyecto tiene sentido si lo hacemos de manera compartida con estos colectivos y realmente empezamos a trabajar en un lugar de, no sé si es igualdad la palabra, pero sí en el mismo lugar, partiendo de los conocimientos que sumamos cada uno o cada una de nosotras. Bueno, pues Ángulos Cardinales está iniciándose ahora, pero bueno, se inicia de manera compartida, creo que es el lugar. Y estos los voy a pasar ya así un poquito más rápido, porque este empezará ahora en enero, Marcos de Mira, que es una primera aproximación al museo para colectivos también o para personas en situación de vulnerabilidad social. Está todavía un poco en proceso. Y intersecciones también, en este caso, con el apoyo de Fundación La Caixa, que empezaremos probablemente en enero o febrero. Entonces, son como... Voy rápido, rápido, rápido a Prado Sensorial. Aquí, simplemente hablaros de Hoy toca al Prado, que es una exposición con reproducciones táctiles. En algún momento estuvo en Mallorca, no sé en concreto el año. Entiendo que es en esta primera edición de 2015 al 17, que yo no estaba todavía en el museo. Ahora estamos organizando una itinerancia, que empezaremos en Cáceres el mes que viene, de estas piezas. No sé si lo habéis visto. Son reproducciones táctiles, como os decía, acompañadas de audiodescripciones. Con motivo de la apertura del museo, planteamos una visita, reencuentro en palabras, dirigida a personas ciegas o con baja visión, que nos está funcionando maravillosamente desde que la pusimos en marcha. Y, bueno, pues seguiremos. La idea ahora es ir incorporando nuevos recorridos, porque es un colectivo que es incansable. O sea, quieren venir y venir y venir al museo y ver todo el museo. Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando con ellos. La valoración es muy, muy buena. Y en esa línea estamos a punto de tener ya el libro táctil de Las Meninas. ¿Veis ahí una imagen? Bueno, pues es nuestra obra, es el corazón del museo, es como la obra que si a todos os preguntan, no lo sé, igual no, pero bueno, como la imagen que tenemos siempre es Las Meninas y nos parecía una obra importante para empezar, la idea es seguir haciendo más libros táctiles a partir de ahora, porque, como os decía, pues tenemos todavía muchas cosas por hacer. Pero para esto sí que es importante también trabajar con estos colectivos, aliarnos con ellos y quizá generar un laboratorio de investigación en accesibilidad visual, ¿no? Buscar representación de todos para poder generar o pensar esos recursos. Y, bueno, hay muchas cosas que hacemos, pues desde las visitas o itinerarios en lengua de signos, signar conferencias, en fin, o estas otras visitas con una historiadora del arte también. Estas son bajo demanda y luego súper rápido, porque está Oscar también y lo hemos hecho en colaboración con ellos. No podía dejar de pasar por aquí porque es una guía, la verdad es que la hemos podido disfrutar muy poco, porque fue justo un poquito antes de la pandemia y como hubo que retirar todo el papel, pero bueno, esta guía accesible en lectura fácil la hicimos en colaboración con plena inclusión y está en papel, pero está también en digital, la podéis descargar, la guía accesible y con ello también quería incidir en esa idea de que esta guía accesible nos sirve para muchos públicos, no solamente para discapacidad intelectual, igual que os decía antes con el otro recorrido, es un recurso que podemos utilizar con migrantes, con personas mayores que no tienen ni tienen por qué tener claros los conceptos de la historia del arte y es una aproximación sencilla para acercarse a la obra de arte o con niños también. O sea, la lectura fácil yo creo que es ese recurso que nos puede servir para múltiples públicos y que le podemos dar muchísimos usos. Creo que es una primera guía accesible, esta de 10 obras maestras, pero bueno, yo creo que lo ideal sería ir incorporando también recorridos y otras maneras de acercarnos al museo. Prado Contigo está online y bueno, pues hay guías visuales, meninas en pictogramas, hay muchas cosas que podéis encontrar en la web del museo y perdón que me he extendido un poquito más de la cuenta. Pues nada, muchísimas gracias por haber escuchado. Gracias. Gracias. Gracias.